Una denuncia por desaparición de persona, por particular, estamos en espera también. Esto también se resuelve, ¿verdad? Ya estamos también ya en días de que nos den los jueces, nos den ya la notificación para el día que va a ser la audiencia media. Y pues, estamos, seguimos presentes. La otra sentencia que tuvo fue por el caso de homicidio, ¿no? Homicidio y aborto, que fue la primera por desaparición. Después se ejerció con las pruebas de homicidio y aborto. Y fue la que se dio la resolución el juez del tercero del penal. ¿Cuánto interprecieron ustedes la apelación para que se amayó la sentencia? La apelación, a los pocos días que se generó la sentencia, que fue el... Ay, Dios mío. Creo que fue en febrero, ¿no? En febrero. Creo que fue en febrero, ¿no? Sí. ¿Y ustedes confían que pudiera ser favorable, bueno, que incremente la pena hacia Chema? Hijo, en la vida Dios nos sorprende de una manera increíble. Puedo decir que yo confío, que la justicia está presente en el caso de mi hijo, de mi hija, de mi hijo, de mi niño, de mi nieto, porque fueron dos personas. Estoy muy nerviosa ahorita, discúlpame. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.